Señor Miguel Si Señor Antón Es tiempo para una canción muy fácil Muy fácil Muy fácil Oh si muy tranquilo Tranquilo Señor Una canción por los niños Es la noche Es la tiempo por los Los bebés Por la cama Para las niñas y las Gente con muchos años Si Una canción Mi serenidad muy tranquilo Por dormir No 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 No